Otra cosa que quisiera decir es, no comprendo, no comprendo, me parece que no alcanzo a entender, pero me doy cuenta de por qué el gobernador se pone a designar a funcionarios del gabinete de Venado Tuerto. Habiendo perdido, teniendo una pesada carga de haber perdido y ser cómplices de la no presentación política de Lortondo, de Chapuí, de Miguel Torres, de Santisabel, de Teodolina, etcétera, etcétera. Son cómplices de esa falencia de no haber gastado un tanque de nafta para saber qué le pasaba a los compañeros, por qué no participaban, por qué no trabajaban. Eso, la verdad que no lo entiendo. Como no entiendo tampoco esta nueva designación de estos días donde le toca a Jorge hacerse cargo de un ministerio donde no está fundamentado jurídicamente para hacer esa tarea. Jorge es muy buen político, muy buen trabajador y militante, pero no reúne los requisitos para hacerse cargo de ese ministerio porque confunde lo que es seguridad con lo que es un delito penal. Él dice, fíjense que lo dijo el sábado, designó como prioritario un métier de saturación. Saturación, toda la gente en la calle, todo bien, otra vez adentro. Surge también de que dice, el 70 va a estar en la calle, el 30 va a estar en la administración, también sin efecto de política, de Estado en lo institucional. confunde seguridad con un delito penal cualquiera, el que sea, robo, motochorro, lo que sea. No se da cuenta de que el tema de la crisis, del estado de crisis en que vivimos, la seguridad tiene múltiples facetas, múltiples facetas. No es que ya ni motochorro roba y se acabó la cosa, no. El estado es potencialmente agresor. Vamos a analizar algunas de las causas por las cuales decimos que es... Discúlpenme, pero a ustedes todos los presidentes del partido. Si quieren, vamos con el Julio de Nacerotti, mándenlo. Si no, yo me la estiro a correr, puedo mentir y te escuchar la bandera ya. Hasta luego. Hasta luego. El estado de crisis se potencia con un estado agresor. Con un estado que miente. Con un estado que malversa a fondo. Con un estado que reprime ilegalmente. Con una incautación de los depósitos. Con no asegurar la salud y la educación y la protección de la vejez. Todo este tipo de tareas que se producen en... El problema que se tiene es que asocia seguridad con la humilidad. Ese es el problema que tiene. Destrucción es una destrucción del sentido social. Es lo que produce. La destrucción del sentido social. Destrucción del sentido y sentimiento colectivo. La gente tiene temor. Entonces, por eso incurre en este tipo de cuestiones. Es necesario que también tengamos presente de que llegamos a esta instancia con el aporte y con el apoyo y la imagen de los desaparecidos y también de las víctimas de la represión ilegal. Hemos llegado a la conclusión de que es necesario llegar a una conciliación del pueblo argentino sobre este aspecto, es necesario que nos pongamos maduramente de acuerdo en las responsabilidades que cada uno tuvo y en la verdad. Y así, con esa maduración colectiva, podemos arribar a una conciliación. Disculpame, yo no coincido con nada, así que te dejo el acto de ustedes. Y que tengan lo mejor de la suerte. Compañeros, compañeros. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Creo que no es factible y no está todavía en el tapete la creación de un modelo colectivo que nos incluya a todos. Estamos tolerando y aguantando de que algunos opinólogos nos digan qué es lo que hay que hacer cuando nosotros estamos seguros que tenemos que apoyar el gobierno de Alberto y de Cristina. Gracias. 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 Gracias.